El gobierno prohibió la importación y la venta de cigarrillos electrónicos por el daño que puede provocar o que provoca esto para la salud. Algo que tal vez a muchos y a muchas les puede resultar conocido, familiarizados tal vez con estos componentes electrónicos, pero tal vez mucho no se sabe acerca de esto. Vamos a hablar puntualmente para entender y para clarificar también qué es lo que ya estaba prohibido y qué es lo que se prohíbe ahora con Irina Sternig que siempre nos trae toda la información. Hola Irina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, exactamente. Expliquemos a la gente porque tengo entendido que ya estaba prohibido un tipo de cigarrillo electrónico, puede ser, y ahora se suma otra prohibición. Sí, el cigarrillo electrónico propiamente dicho, ese que se conoce como, que se vapea, que es el verbo para fumar. El vapeo, ¿no? El conocido vapeo, ¿no? El cigarrillo electrónico que es un líquido está prohibido por la ANMAT desde el 2011, sin embargo se comercializa de manera ilegal y hay mucha gente que accede a ese tipo de cigarrillo electrónico. Y hay una clase diferente que se llama producto de tabaco calentado, que es al que hace referencia la resolución del Ministerio de Salud de esta semana, porque no estaba ni prohibido ni permitido, pero a partir de ahora el Ministerio de Salud prohibió la importación y venta de este tipo de producto y sus accesorios. ¿Qué es el producto de tabaco calentado? Es un dispositivo electrónico. El PTC, ¿no? O PTC. Sí. A ver. Que calienta el tabaco sin combustión, es decir, no lo quema, que es una de las sustancias más nocivas cuando fumamos un cigarrillo. Se calienta a 360 grados el cigarrillo, se inhala humo, no líquido como en el caso del cigarrillo electrónico, pero el problema que detecta el Ministerio de Salud es que este tipo de dispositivos más modernos son atractivos para niños y adolescentes e induce a los jóvenes a la dependencia con nicotina, porque este cigarrillo pequeño tiene nicotina, y que el consumo de tabaco en líneas generales genera el 14% de las muertes totales de la Argentina. En 70 mercados del mundo están permitidos estos productos de tabaco calentado, no así el cigarrillo electrónico. Entonces, desde la empresa que lo fabrica mostraron un poco de indignación al decir que no entienden por qué un producto que es menos nocivo que el tabaco tradicional, porque no inhalas humo quemado. Claro, que el cigarrillo como un estándar que conocemos históricamente. Sí. Ahora, qué bueno que aclares esto y que cuentes, Irina, porque da la sensación, sobre todo para quienes no conocen del tema, de que esto apareció como para las personas que querían dejar el cigarrillo, que cuesta muchísimo dejarlo, ¿no?, el cigarrillo, y adoptar esta nueva forma de fumar, porque se creía, o al menos, decime si me equivoco, Irina, como que es más sano o que es menos nocivo para la salud. Pero en realidad no es así, ¿no? Sí. Hay mucha confusión, pero está muy bueno que lo traigas, porque, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, el vapeo, podés ponerle un líquido que no tenga nicotina. Entonces, ahí podés desaprenderte de la sustancia que te genera adicción, que es muy nociva, que es la nicotina. Después hay gente que se queda fumando líquido con nicotina y sigue generando daño a su salud, entonces no lo usa como método para dejar. Es como un reemplazo de vicio. Y en el caso de estos productos de tabaco calentado, sí tiene nicotina. Quizás es un cigarrillo más pequeño, te hace menos mal, tiene menos sustancias nocivas porque no quema el tabaco, pero según el Ministerio de Salud, justamente sigue siendo adictivo y es lo que quiere erradicar del mercado argentino. Lamentablemente no se puede erradicar el tabaco tradicional porque en un punto fueron los mercados los que los instauraron y las personas que fuman no tienen la culpa y no se pueden quedar de un día para el otro. Pero lo que sí hacen es controlar a la industria con más impuestos y con restricciones de este tipo para no dejar entrar a este tipo de reemplazos de nicotina y de tabaco tradicional. Ahí estamos viendo unos modelos. Este es el dispositivo que es un dispositivo electrónico que tiene batería, que se calienta y vos te compras aparte el cigarrillito electrónico que lo pones, no genera humo ni olor en el espacio en el que estás. Entonces en los 70 mercados en los que se vende este dispositivo se tomó como un gran reemplazo del tabaco porque tiene más beneficios que el tabaco tradicional. Sin embargo, sigue siendo nocivo para la salud y por eso en Argentina está prohibido algo muy importante. No se vendía en la Argentina, pero sí va a empezar a fabricar y por eso Philip Morris anunció la suspensión de una importante inversión de 300 millones de pesos en ampliación de una planta. Entonces no se va a fabricar, no se fabricaba, no hay ningún cambio en el mercado argentino, pero se puso esta prohibición que es única de Argentina porque no sucede en Uruguay, en Estados Unidos y en otros 70 mercados. Como lo habíamos visto en placa. Datos que se desprenden de esta noticia y de esta disposición del gobierno. Gracias, como siempre Irina.